¿Quieres unirlas a la tribu de Sledge? Idiotas, bien, levantad un campamento en Skatgool y quiero que los capullos de Firestone se miren en los pantalones, parece que ese tal Sledge es una auténtica amenaza. ¡Sube este nivel! ¡Nos traigo el dolor! Ahora vamos a hacer la de pasajeros en el bus. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso que aleje el micrófono bien lejos, segundo de mí. Me lo quité de la boca. ¡Te pillé! ¡Soy la leche! ¡Soy la leche! ¡No necesito un médico! ¡Soy la leche de bolsa! ¡Hachi! ¡Qué mala fanbase! ¡Ahora sí! ¡Actívanla! ¡Ah,king! Pense que era uno de los nuestros. Te extraño que te estaba tirando, ¿no? Sí, yo dije Ah, ese es el débil latoso que manda disparando Ahora, activen esta madre Ahora sí, güey Ya tenemos una nueva visión Roba de caza Cabeza de hueso ¿Ya le llevan la misión? Sí ¿Qué dice? A ver, la misión ¿Qué tenemos que hacer y por qué? Roba de caza de hueso Porque Jess quiere un logro más Es nivel 10 ¿Se la avientan o van a lloriquear? Vamos, vamos Es nivel 8 Yo también Yo creo que aquí me atore Yo acá, cúbernos desde acá arriba, güey Al fin y al cabo No ocupo ese estero aquí metido Vamos con los barriles porque explotan, eh ¡Éntrale, éntrale! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Éntrale, cabrón! ¡Cabezas de hueso! ¡Levántenme! ¡Levántenme, compañero! Está bien duro ese güey Nivel 11 casi no le hacía nada Me van a dejar morir Malditos ojalatas, eh Ahora retrocede, retrocede en chinga, güey Retrocede, retrocede Que son nivel 11, güey Voy por ti, voy por ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué moriste? Le pusiste que no querías Aguantar más No, pero es para rendirte y reaparecer, güey Te van a quitar lana Y te mandan hasta el último punto de reaparición más cercano, güey ¡Saca tu habilidad, bebé! ¡No! ¡Con un carajo! ¡Ya te fuiste tú también! ¡Tu mendiga torreta, güey! ¡La torreta con un carajo! ¡Ay, me tiraron! ¡Estoy arriba en el puente! ¡Venga alguien! ¡Tú eres Jess! ¡El que está más cerca! ¡Ah, ya me están reviviendo! ¡Vean capítulo, Goka! ¡Te liézame! ¡Gracias, güey! ¡Alejate, Goka! ¡No tienes por qué estar tan cerca, güey! ¡No! 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 ¡Eso! ¡La pinche torreta, güey! ¡Cúbrete con los escudos de la torreta, güey! ¡Ay, no chingues! ¡Se cagó la torreta! ¡Deme, párame! ¡Mendiga, torreta traidora! ¡Gracias, bebé! ¡Gracias! ¿Quién me paró? ¿Quién me paró nadie? ¡Yo te lo dejé débil y te contaron la muerte a ti, güey! ¡Páralo! ¡Goka, que no estuviera cerca! ¿Qué parte de no estar cerca? ¿Nunca entiendes, güey? ¡Estoy lejos! ¡Estoy arriba! ¡No! ¡Estás del rango de tiro de ese, güey! ¿De qué caso, sirio, que tengas un sniper si vas a estar ahí pegado, güey? ¡Vamos, vamos! ¡Carga, carga, carga! ¡No! 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 ¡No están dentro del rango! ¿No hay que curar a alguien? Oh, mierda, déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo Y no, revívanle, porque de aquí no le pego al güey D.B., D.B., y tu pinche torreta desde hace cuando que la cargaste No seas cobarde, D.B. ¿Vengo saliendo desde acá o desde mi revivio? Ya me voy a morir, ya me voy a morir Ya me morí, no chinguen, me van a quitar un chingo de lana Mira, el D.B. anda recogiendo armas a diestra y siniestra Nadie Nos quitaron 200 ¿Qué soltó el jefe? ¿Qué soltó el jefe? Méndigos cabrones, yo lo dejé moribundo otra vez y lo chingaban ustedes Bueno, ya ánimo, pinches gandallos Lo dejé moribundo, güey, con la metrallera ligera Lo dejé con una cagada, cagada más que me alcanzó a matar Uno a dos segundos más y lo mato yo al güey Ahí güey, qué chingona tú estás terrible, güey Che, ya te estás quedando con todas las armas de los jefes, güey Tienes la terrible matador del primer güey Y aparte ese rifle, güey ¿El matador? Ah, sí, güey Dame la 10 Creo que me he pedido la grita Saludos Si nada, me llevo un demonio de trinta Es porque... Que te quedes, güey, que quieres, me lo derrodo, güey No, 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 no Te tengo ganas, puveras Agarrarte todo, güey No te pego nada, güey. Te pego pistolas, güey. Nada de ahí, sácalo. ¿Qué pasa por gandalla, cabrón? Pues eso andas agarrando. Si tienes el inventario lleno, sueltas lo que traes ahí, güey. En la mano. Recoges una cosa, sueltas lo que traes en la mano. Ya sueltaste todo lo chido que traías, güey. Por bestia. ¿Quieres disparar realmente deprisa? No me ha dado frente a lo que buscas. Se lanzó sobre el jefe, güey. Me encanta esta cosa, joder. Es como tener otro soldado. Sí, botiquines. Como que me van a madrear. Corre, corre. Recuerda, arcuses caída y grandes pechos. Puedo comprar armamento. Lo bueno es que puedo sacar yo lana cuando quiera. Pero. ¿Qué me ha puesto? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.